En Boca del Monte ha ocurrido un ataque armado que lamentablemente deja ya el saldo de tres personas fallecidas. Samuel Orozco tiene los detalles, vamos contigo Samuel, bienvenido a Telediario. Hola, muy buenas noches, Andri y Vanessa, importante información la que se ha generado aquí en el sector de la aldea Alporvenir, jurisdicción de Boca del Monte Villacanales. Precisamente estamos ubicados en la segunda avenida y tercera calle de este sector, donde un ataque armado que han sido bastante las personas que han sido atacadas, pues ha dejado como resultado tres personas fallecidas y una más herida. Se encuentra conmigo Miguel González de Bomberos Voluntarios que nos da los detalles preliminares. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. La unidad 30 fue requerida lo que es la dirección ya mencionada, la misma ha trasladado a dos personas heridas de arma de fuego, a Braulio Humberto Félix Juárez, de 18 años, y a José Cachín, de 21. Esta segunda persona al ingreso del centro asistencial falleció. Asimismo, en el interior de la peluquería se encuentra Ronnie Joel Jock, de 30 años, quien indicaron que era el propietario de la barbería. Asimismo, a unos dos metros, se encuentra Alejandro Cuch Morales, de 19, quien indicaron que era ayudante del peluquería. Muchísimas gracias, Miguel. Quiero comentarte también, André y Vanessa, que la policía implementó varios operativos. Se tiene conocimiento de que los victimarios viajaban a bordo de dos motocicletas que ya los estaban esperando sobre la ruta. Y, pues, por el momento se desconoce si fue tema de extorsión o alguna otra situación. Veamos en este momento, a través de la imagen que nos va a mostrar nuestro compañero Gabriel Hernández. Vean ustedes, esta prácticamente es la calle principal donde está ubicada la escena del crimen. Es la que ingresa de lo que viene del Carmen hacia el porvenir. Está obstaculizada, el Ministerio Público apenas acaba de hacerse presente. Y luego, el tránsito está siendo desviado una calle antes para poder salir sobre la primera avenida. Esto es lo que nos han indicado en este momento para poder llegar hacia su destino final. Así es que, tómenlo en cuenta, si va a circular por este sector, la calle está totalmente obstaculizada. Por el momento, todavía se están haciendo algún tipo de operativos en cercanías del lugar, intentando capturar a los responsables. Samuel, por supuesto que hay un gran impacto vehicular. Hoy es jueves, pero mañana es día de descanso para muchas personas. Entonces, hay un gran impacto vehicular en este momento en el área de Villa Canales, Boca del Monte, la avenida Encapié, San Miguel Petapa, que está impactando todo esto. Pero, ¿hay alguna hipótesis de este múltiple asesinato, Samuel? Bueno, la versión preliminar que se tiene, Andrew, es que posiblemente fue una venganza por no pagar el llamado de impuesto de extorsión. Sin embargo, las autoridades todavía tendrán que confirmar o descartar dicha información, ya que no se conoce por el momento si el propietario presentó alguna denuncia. Lamentablemente, es el que está dentro de los fallecidos. Y algunos de los vecinos que se encuentran en el sector, Samuel, hay otros comercios que han manifestado estar en una situación similar. Han sido ellos víctimas de extorsión. ¿Te pudieron decir algo al respecto? El tema de la delincuencia, Vanessa, es uno de los que está preocupando a los guatemaltecos aquí, porque ayer, por ejemplo, en menos de 24 horas se registra el segundo ataque armado. El otro se registró a una cuadra donde está la escena del crimen ahora en la peluquería. Entonces, ellos han manifestado que solicitan más seguridad, pero sobre todo más operativos en el interior de los callejones y las calles principales. Samuel, muchas gracias por la información.